Día llena de gracia, ejemplo de humildad O faro que iluminas a toda la humanidad O sol que nos enseñas a luchar por nuestra vida Haznos buenos misioneros de esperanza y alegría Discípula y misionera, eres madre de Dios Por ejemplo de tu humildad, llegó nuestra salvación Discípula y misionera, eres madre de Dios Por ejemplo de tu humildad, llegó nuestra salvación Día de la esperanza, tu humildad es un camino Encontrarnos con la luz de Jesús hecho niño Al servicio de los pobres, le invitas madre buena A llevar al afligido, a la gracia verdadera Discípula y misionera, eres madre de Dios Por ejemplo de tu humildad, llegó nuestra salvación Discípula y misionera, eres madre de Dios Por ejemplo de tu humildad, llegó nuestra salvación María, discípula y misionera María, discípula y misionera María, discípula y misionera María de la esperanza, eres la humilde sierva del Señor, la más bendita entre las mujeres, quien nos trajo al Salvador. Como discípula y misionera, eres Madre de Dios, por ejemplo de tu vida, llegó nuestra salvación. Discípula y misionera, eres Madre de Dios, por ejemplo de tu vida, llegó nuestra salvación.